Bueno, hoy quiero brindarles una información bien importante acerca de la grama y el pasto estrella. Miren, vean, si aquí tuviéramos una vaca en estos momenticos, este lote, todo este pasto ya se le habrán comido una vaca. Pero el caballo le gusta la grama, entonces por eso este lote está así súper alto. Y aquí tenemos dos ponis súper bonitos, que no están para la venta ni nada, pero miren qué belleza. A mí me encantaría tener un caballo así para mis hijos. Y usted lo podría hacer en este maravilloso lote, en una parcelación abierta. Único lote que tenemos con vista a todo el Valle del Cauca. Este lote en el metro cuadrado sale a 151 mil pesos. Lo que quiere decir que este lote vale 310 millones de pesos. Estamos en una parcelación abierta donde usted podría tener sus caballos, tener sus animalitos, sus gallinas. Y miren el entorno, puras fincas de lujo. Único lote con vista en parcelación. Entonces, si desean mayor información, escríbanos.